Descubre a la danza como un bello rito para manifestar amor. Expresiones artísticas que no dejan de evolucionar a través del tiempo. Con esta exposición te integrarás a un espacio lúdico participativo. Conoce la obra de un implacable defensor de nuestro patrimonio. El humor involuntario sobre la higiene y el orden del espíritu. Quiero que hagas todas las cosas que quiero que hagas. Es ok, no me gusta limpiar casas. No me gusta dar órdenes en mi propia casa, eso me incomoda. Un paseo visual por la arquitectura de una emblemática plaza. Comparte la experiencia de un país tan lejano y tan cercano. Reflexiona sobre el proceso cultural del sincretismo religioso. Conaculta